Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo vuelve, da la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve Todo, todo lo que damos, vuelve En el programa de hoy veremos la visita de Roque Cuenca, excombatiente de Malvinas, a los estudios de la radio En esta oportunidad visitó los estudios para mantener una entrevista con los miembros del taller Y compartir su experiencia en el conflicto bélico Posteriormente veremos el agasajo que la institución le realizó a los kinesiólogos que trabajan en el centro de día y en el hogar Con motivo de celebrarse el día del kinesiólogo el pasado 13 de abril Luego veremos como un grupo de concurrentes recibe la vacuna antigripal Y la doctora Luciana Mazante nos explica como prevenirnos de esta enfermedad en esta época del año Por último, festejaremos los cumpleaños del mes con todos los cumpleaños de abril Y un baile como siempre, como todos los últimos viernes del mes para terminar festejando El excombatiente de Malvinas, Roque Cuenca y también padre de los residentes del hogar de Zadib Fue invitado, como decíamos, a los estudios del año Donde realizamos preguntas sobre cómo fue su experiencia en Malvinas Y cuál es su opinión sobre la situación actual diplomática en cuanto a Malvinas Vamos a ver fragmentos de esta nota Y además vamos a charlar con él sobre qué le pareció esta visita Y cómo se sintió en esta entrevista en la radio Él, para quienes no lo conocen, es el papá de Cristian Cuenca Que está en el aula número 22 y también en el hogar Sí, muchos lo conocemos por supuesto Roque ha participado de la guerra de Malvinas Y en cercanías con esta fecha Recuerden que tuvimos el aniversario el pasado 2 de abril Han pasado poquitos días y lo tenemos a Roque en la radio Para que nos hable de esa fecha y de aquellos años En esa época nosotros estábamos de instrucción Yo estaba en Buenos Aires Estábamos de instrucción creo en Campo de Mayo Y primero que nos enteramos ahí Justamente era en abril que estábamos de instrucción Y nos enteramos ahí en el campo Que se habían tomado ese 2 de abril Que se habían tomado las Malvinas Entonces seguimos una semana más de instrucción Y donde después ya nos ordenan replegar al cuartel Que estábamos nosotros en Pablo Podesta Ahí nos enteramos recién que íbamos a ir a Malvinas Por orden del comandante de brigada en ese momento Que era de la décima brigada con Hacienda La Plata ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía 25 años Era joven ¿Y qué reacción tuvieron? Tanto usted como los demás Y de fervor De fervor, ¿no es cierto? De que íbamos a defender la patria Y que íbamos a hacer parte, ¿no es cierto? Tal vez de la historia Que después nos dimos cuenta que era toda historia Pero en ese momento sí de fervor De patriotismo De un montón de cosas que uno sentió en ese momento Nosotros estábamos en la isla de Puerto Argentino En la isla misma, en el centro de la isla que soy Y eso correspondía a la Marina O sea, tampoco teníamos contacto con las demás fuerzas No teníamos contacto ni con Fuerza Aérea Ni con la Marina Nosotros desde el alma de ejército Nos enteramos, por supuesto, después al tiempo O sea, a los días que lo hundieron Recién nos enteramos En el acto no nos enteramos Nos enteramos después, más tarde ¿Cómo fue su viaje a Malvinas? Fue un viaje Hicimos muy rápido Nosotros embarcamos en un Hércules En el Palomar La base aérea del Palomar Volamos hasta Río Gallegos Y de ahí hicimos otra parte Hasta Puerto Argentino En otro avión Así llegamos a las islas Estaban mis hijos mayores Tenía dos hijos Raúl y Pablo Hermano de Cristian Y eran chiquitos Raúl tenía dos años Y Pablo tenía un año Entonces, ahí fue que me despide de ellos Y ahí me fui directamente a embarcar en el avión Nosotros llegamos a mediados de abril A la isla Entre que nos fuimos acomodando Y nos fueron repartiendo por toda la isla Para cubrir todos los frentes Uno estaba tranquilo Después ya cambió el panorama Cuando ellos, los ingleses El primero de mayo Lanzan el primer ataque A las islas Que fueron con los aviones Con los hijos de arriba Que empezaron a bombardear la isla Y el punto estratégico de ellos Era bombardear el aeropuerto Era una cosa que tenía que impedir Que los aviones nuestros aterrizaran En el aeropuerto ¿Y cómo fue esos primeros días adaptarse al clima? Uh, fue riguroso Fue riguroso Es un clima tan hostil Tan frío Aparte ya estábamos en plena temporada Digamos que ya era el invierno Se dice que es muy ventoso también Muy ventoso El suelo también Es muy particular Porque es como una mezcla de tierra con raíces Se llama turba el suelo de las islas Es muy esponjoso Es muy absorbente Y con mucha humedad ¿Contaban con mucho abrigo? Bueno, ese es un tema que realmente No contamos ni con abrigo Sufrimos muchísimo el frío Sufrimos muchísimo el frío ¿Quién recibía órdenes? ¿Cómo eran esas órdenes? Bueno, nosotros éramos una sección Tenía un jefe de sección Que era el teniente Apergo nuestro Y después yo venía en segundo lugar Como encargado de sección O sea, y aparte El teniente recibía órdenes Del puesto a comando Que estaba en la otra montaña De la décima brigada Pero era el teniente Que nos repartía las órdenes Y todas las cosas que teníamos que hacer Aún faltó alimentos Y aún faltó abrigo Sufrimos mucho frío Y mucho hambre ¿Agua? ¿Eso líquido? No, nada Había que ubicar Alguna vertiente de la montaña Y ahí sacamos el agua Si no, no podíamos llegar Ni siquiera iría al pueblo Ocarabó ¿Y era una zona de lluvias? Era como granizo Si bien no era lluvia Lluvia como gota Si no era granizo Era como que caía hielo Así como En forma de nevada Así era el clima ¿Qué estado de ánimo tenían los chicos más jóvenes? Eh, no Muy, muy, muy deprimidos Muy desastrosos Tenían mucho miedo Este Como ya eran Fueron reincorporados Ya vinieron mucho con familias Vinieron ya con hijos Y eso lo lamentaban ellos Y uno también tenía que ser parte De aguantarlo Decirle que esto iba a pasar Y que Pero había cuadros Este Desesperantes Que De todo, ¿no? De pánico De miedo De todo ¿Cómo le excliriría Al lugar Donde usted Permanecía? Y fue un paisaje Durante 60 70 Y el mismo O sea Una montaña Con todas montañas alrededor Y vivíamos Probablemente Terminando eso Nada más ¿Había muchas horas De luz del sol? Sí En esa época sí Muchas horas De día Porque el sol Probablemente era todo gris Todo nublado Pero sí Había mucha luz Durante el día ¿Marcelo? ¿Cómo era la relación Con sus compañeros? Un poquito Lo tuvo explicado recién Y era muy buena Muy buena Muy buena O sea, nos alentábamos Uno a otro Nos alentábamos Nos damos fuerza Que todo iba a pasar Que todo iba a suceder Tenían que estar unidos Tenían que estar muy unidos Más que nada Te doy un sentimiento De compañeros Y para soportar Y para soportar Y para soportar en ese momento Donde usted se encontraba ¿Cuántos eran aproximadamente? Éramos 20 20 Nosotros tenemos El fusil FAL básico Y nada más Con Con los proyectiles Que creo que tenemos Cinco cargadores 60 tiros Teníamos ¿Y eso se fue renovando Una vez que se terminó? No, quedamos con eso Lo que pasa es que cuando fue El combate durísimo No se duró nada Porque ellos rompieron La primera línea de fuego Y después ya avanzaron Entonces Pues ya no No pudimos hacer nada Los kelpers Continualmente Delataban nuestras posiciones Con Las radios de ellos O señales Que hacían Sí Los kelpers Estaban totalmente Al lado de ellos Sí Somos como una raza especial ¿No es cierto? Los ex combatientes Veteranos Que nos queremos Cuando nos vemos Nos damos cariño Se hayan conocido O no En esas circunstancias De hecho Ser veterano de guerra Es abrazarlo Y decir Hermano Así es el código Es como una familia Exactamente Y donde nos encontramos Solo ustedes Saben lo que pasaron Exactamente Y donde nos encontramos Nosotros Este Creo que El año El anteño pasado Fuimos a desfilar A Rosario Con los veteranos de guerra Que fue Cristian También conmigo Desfilamos Y éramos todos Uno solo Éramos todos los veteranos Que nos abrazamos Y nos damos Un abrazo cálido Y cariño Y desnudar a los hermanos Nosotros llegamos Al Palomar otra vez Ahí Sí Es el Palomar La localidad De ahí nos fuimos A Campo de Mayo A Creo que no me acuerdo A la Escuela de Ingeniero A la Escuela de Ingeniero Ahí fuimos Y de ahí Nos hicieron Para el combo Llegamos de noche Nos hicieron Un examen médico rápido A ver que Casi no estaba O sea Vivo por sí Ya está No había más nada Y de ahí Nos dieron franco Nos dieron salida Y bueno Y bueno Yo luego Ese Irme a mi casa Que bueno Llegar a mi casa Fue una emoción Grande para mi madre Que en ese entonces Vivía La abuela de Cristian Sí Fue todo emocionante A pesar de ser Una historia negra Nefasta Pero siento reconfortado Y emocionado a la vez Para que Y hoy el tema Está instalado aparte Antes no Hoy está muy instalado Y eso Me gusta y me encanta Uno sabe mucho Sobre Malvinas Pero cuando lo escucha En primera persona Creo que es más Crudo aún Exactamente Más también A flor de pied Es diferente Le hago en un libro En un diario Exactamente Exactamente Que también los negros No han dicho tampoco La verdad Tanto al lado inglés Como al lado argentino Eso les puedo asegurar Fue otra la realidad Fueron otros también Los intereses también Obviamente Pero no Como usted decía Hoy Solo ustedes saben Lo que pasa Totalmente Y lo pueden contar Gracias a Dios Gracias a Dios Y yo creo Como acotar una cosa más Más allá de todas Estas cosas Que ustedes me convoquen Estoy orgulloso Me encanta Les agradezco Pero yo creo Que el 2 de abril Tuve el mejor homenaje Que puede tener Cualquier ser humano Que son De mis hijos De Raúl Y de Pablo Y de Cristian Por el 2 de abril Pablo y Raúl Ellos me escribieron Ellos me escribieron Por mensaje Felicitándome Y diciéndome Y diciéndome Que estaba orgulloso Tener un padre Que se va a competir Ese fue el mejor homenaje Muy beneficiado Con la convocatoria En el marco De estos 30 años De Malvinas Queríamos recordar Esta fecha De una manera Muy especial Escuchando en primera persona Lo sucedido En aquellos años Por supuesto Sí Solamente uno sabe Lo que ha vivido Lo que ha pasado Y con las palabras Correspondientes De ese momento Que uno ha vivido Agradecemos por supuesto Su predisposición Estaban muy ansiosos Por saber mucho De los chicos Como usted lo habrá notado Muy bueno Sí, la verdad Que estaban muy ansiosos Muy buena entrevista Y muy buenas las preguntas Aparte Bueno, esperamos Que se haya sentido cómodo Nuestro reconocimiento Para usted Y todos los veteranos A través de esta nota Y cuando quieras Las puertas están abiertas Como siempre Cuando quieran Pueden contar conmigo Y le agradezco A la institución SADIP Por haberme convocado Y por haber hecho La entrevista ¿Quiere enviar Un mensaje A la comunidad En estos 30 años De Malvinas Para cerrar esta nota? Solamente decirle Que Malvinas Es un sentimiento Para todos los argentinos No solamente Para mí como veterano Sino como argentino Fundamentalmente Y que bueno Esperemos que algún día Estén incorporadas Al territorio argentino Muchas gracias Como le decía Tito Uno de los chicos Que hizo la entrevista Al final Le agradecemos Su participación En aquellos años Y le agradecemos Hoy su predisposición También en la nota Y todo lo que hace Día a día Y también por Cristian Muy amable Muchas gracias El pasado 13 de abril Se celebró el día Del quinesiólogo Y en nuestra institución Que hicimos Agasajar a los quinesiólogos Que también Desarrollan su profesión Cada día En la institución Bueno ¿Cómo se siente Trabajar? ¿Cómo se siente? Yo primero Y a mí me encanta Es la profesión que elegí Y me encanta hacerlo Está bueno Y en realidad Como hablamos Que no Hace unos años Que se está Se conoce más Que el 13 de abril Y sí Nos quejamos De alguna manera Este Pero hasta Es lindo A mí me encanta Lo que hago Así que Lo paso bien Con todo Lo que hago Y como quinesiólogo Debe ser muy Satisfactorio Emocionalmente El tema De que cuando vos Tomás como trabajo De rehabilitación De una persona Y que después pueda Vamos a ponernos En movimiento Hacernos movimientos No hay los resultados Pero el paciente Te responda Y eso es lo más estimatorio Y lo más Te reconforto Cuando vos ves Que lo que vos Estás haciendo Te da Resultado Y cuando ves Que el vínculo Entre vos Y el paciente Cada vez Va mejorando más Eso después Te va a dar más Resultado Para la posterior recuperación Porque también Lo que se ve En muchos tiempos Es una mucha intriga Emocional Con el individuo O sea Claro Si se crea un buen vínculo La recuperación Va a ser mucho mejor Estamos hablando De que no solamente Trabajan con el cuerpo De la persona Si quieren entrarle El estímulo va Bueno Nosotros también Acá por ejemplo Con chicos Trabajando con chicos Es muy importante Tener una linda relación Para que el chico Para que el chico Le guste hacer Porque a través De el juego Vos estimulás Un montón De capacidad De doctora Entonces Tenés que tener También imaginación Paciencia Mucha paciencia Con los chicos Pero a través De esa buena relación Se logra Mucho más Porque el chico Sigue Que quiere Seguir viniendo A la terapia Saludamos entonces A Gisela Cancelo Marilina Batalla Mauricio Ferrari Diego Peña Franco Chorazo Y Lucas Valeira Que trabajan En el centro de día Y en el hogar De Zadib Y les entregamos Unos obsequios Que tan merecidos Los tienen Felicitaciones entonces Por el día Del kinesiólogo Un grupo de concurrentes Del centro de día Participó De la vacunación Antigripal En la sociedad italiana De nuestra ciudad Acompañados por Personal de institución Además Recibiremos Recomendaciones De parte De la doctora Luciana Mazante Que nos va A prevenir Sobre cómo cuidarnos De esta importante Enfermedad Sobre todo En esta época del año Bueno Nos estamos acercando Al invierno Y es una época Donde prevalecen Las afecciones respiratorias Una de las más comunes Es la gripe Que es una afección Respiratoria Muy contagiosa Por eso Es importante Vacunarnos Contra la gripe Y además Tomar ciertas Precauciones Que van a Evitar Que padezcamos Algunas de estas Patologías En cuanto a la gripe Es causada por virus Hay distintas cepas Hay distintas cepas Del virus influenza Como los virus influenza Son las que lo causan A veces gripe De influenza Se utilizan como sinónimos Y es importante saber Que la vacunación Antigripal Que a partir del año 2011 Aparece como obligatoria En el calendario Nacional de vacunas Nos puede prevenir Nos puede prevenir La gripe Por tres cepas De virus El influenza A H1N1 Que es el virus De la gripe A El influenza B Y el influenza A H3N2 Son las que causan Mayores cantidad De hospitalizaciones Durante los meses Que corresponden Al invierno Y también Los que pueden Llevar a la muerte Es importante Saber que Frente a la aparición De síntomas Que sean compatibles Con este estado gripal Hay que acudir Al médico Para comenzar Un tratamiento O bien Descartar Esta patología En el caso De los bebés Es importante Seguir amamantándolos Sobre todo Si son menores De 6 meses Ya que es la única Fuente que tienen Para adquirir Anticuerpos Frente a estos virus La vacunación Antigripal Es obligatoria En mujeres embarazadas Sin importar En que trimestre De la gestación Se encuentren En trabajadores De la salud En niños Mayores de 6 meses Y menores de 2 años En personas mayores De 65 años Y también En todas aquellas personas Que estén Entre los 2 años Y los 65 Y que padezcan Alguna patología Que los coloque Dentro del grupo De personas inmunodeprimidas Como por ejemplo Diabéticos Pacientes oncológicos Personas en tratamientos Con corticoides Etcétera Además de la vacunación Es importante Tener en cuenta Que hay que tomar Otras medidas Como higienizarse Adecuadamente las manos Con agua, jabón O alcohol en gel Tratar de no utilizar Utensillos de cocina Vasos cubiertos En común Cuando uno estornuda O tose Taparse la boca Con el pliegue del codo O con un pañuelo Descartable Tirar los pañuelos Una vez que se utiliza Y mantener Ciertas condiciones De higiene Que eviten La propagación De esta afección Respiratoria La transmisión Fundamental De esta afección Es mediante Gotitas de fluj De una persona A otra Por medio De la saliva O de los estornudos Y también Mediante El hábito De compartir Utensillos Vasos O bombillas Que puedan estar Contaminados Es fundamental Aplicar las medidas Preventivas Entre ellas La vacuna A fin de que Esta no se convierta En una epidemia Y pueda ser Una afección Típica del invierno Pero completamente Controlada Como ustedes saben Los últimos viernes Del mes Es motivo De festejos En Sadiq Y abril No fue la excepción El último viernes De abril Hicimos un baile En el Zoom En el Salón De Usos Múltiples Del Centro de Día Donde además De bailar Como todos los viernes Festejamos Todos los cumpleaños De abril Así que vemos Imágenes del baile Y a los cumplanieros De este mes Los cumplanieros Que veremos En imágenes Serán Ricardo Barreca Liliana Cancelo Sandra Ricci Marcelo Cardoso Mariana Casadell Y Silvia Villacampa Feliz cumpleaños Para ellos Y para todos Los cumplanieros De abril Suelo detenerme Frente a algún espejo Porque en el reflejo Siempre estás Ahí Suelo andar de noche Con un vagabudo Tan plagando el cielo De este mar profundo De sentirte tan No tenerte aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Aunque me has perdido En todos mis sentidos Todos los rincones De mis pensamientos En todos los rincones Y te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo, segundo Te amo día a día En cada latido De mis sentimientos Ojalá tu abrazo Fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo Terminara en ti Gracias a la vida Y a Dios Que te tengo Y que puedo darte Lo mejor de mí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Aunque me has perdido En todos mis sentidos Todos los rincones De mis pensamientos Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo, segundo Te amo día a día En cada latido 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!